En la goleada del PSG y en la exhibición de Mbappé ante el país de Kassel ha ocurrido varios detalles que han pasado desapercibidos. El primero es que Mbappé marcó 5 de los 7 goles convirtiéndose en el primer jugador del PSG en marcar esta cantidad de goles en un mismo partido. Asimismo otro detalle que ha pasado por alto es que dos de los 11 jugadores que enfrentaron al PSG son hinchas parisinos, concretamente pertenecen a los ultras del PSG, la barra que va a todo lado con el equipo. Se trata del capitán del país de Kassel Alexis Smihak y el jugador Clemen Butgema que vivieron un día inolvidable, enfrentaron a sus ídolos en un partido oficial donde seguramente tuvieron sentimientos encontrados. Esto sucede porque la Copa de Francia permite el cruce de equipos de primera con equipos de inferiores que avancen de rondas. El equipo local, el modesto país de Kassel, juega en la sexta división y logró avanzar hasta estas instancias para enfrentar al PSG. A pesar de salir goleado se mostraba un buen rollo y la gran admiración que había por parte de los jugadores locales hacia los jugadores del PSG. Justamente hablando de los dos ultras que enfrentaron al PSG, los jugadores parisinos sabían de quien se trataba, por esa razón intercambiaron camisetas, Mbappé al término de la primera mitad le dio su camiseta al capitán y ultra parisino Alexis Smihak. Mientras tanto Clemen Butgema tuvo su partido particular, no dudó en saludar a sus compañeros que estaban en las gradas antes de empezar el encuentro. El jugador fue hasta la tribuna para tomarse fotos con sus amigos y saludar a los que en ese partido fueron su afición rival. Asimismo compartió una foto con Mbappé en el vestuario y a pesar de perder por goleada celebró con la afición del PSG tras el pitazo final. Un sueño cumplido sin duda para estos dos ultras parisinos. Además otro detalle a observar es que el número 12 Kevin Rudend por despistado se perdió un posible intercambio de camiseta con Neymar. El brasileño lo quiso saludar, el jugador estuvo despistado, más pendiente de Mbappé para pedir su camiseta. Se observan con detalle el jugador le hace el gesto de la camiseta a Mbappé, el francés le niega con la cabeza mientras se enfoca en Neymar. Futboleros, ¿creen que Rudend ignoró a Neymar por pedir la camiseta a Mbappé? Aparentemente es lo que se ve en estas imágenes.